Simpatizantes y opositores del precandidato republicano Donald Trump se enfrentaron nuevamente en la ciudad californiana de Anaheim. El encuentro tuvo lugar frente al edificio del ayuntamiento justo antes de que el consejo municipal discutiera una resolución vinculada a Trump. Jaime García con el reporte. Con gritos y empujones se confrontaron violentamente grupos simpatizantes de Donald Trump y activistas hispanos opositores del precandidato republicano, quienes frente a policías equipados con cascos antimotines se lanzaron acusaciones mutuas e incluso como muestra este video de celular, accionaron lo que parece ser una pistola para descargas eléctricas. Muchas de estas están pagadas contra el mismo GOP que están contra Trump. Esta gente que representa a Trump, pues quieren nomás atraer violencia aquí. El enfrentamiento escaló hasta que cinco simpatizantes de Trump fueron rociados con gas pimienta, entre ellos una abuela acompañada por sus dos nietas de 8 y 11 años de edad, quienes con otras dos personas fueron atendidas por los socorristas. Visiblemente afectado por el gas pimienta, este manifestante señaló que presentará una denuncia contra el agresor. Una detective del departamento de Anaheim señaló a Univision que ninguna de las cinco personas afectadas por el gas fueron hospitalizadas y agregó que ya identificaron y buscan al agresor. El enfrentamiento sucedió cuando el consejo municipal de Anaheim votaba una resolución en la cual denunciaba la política divisiva de Donald Trump. Sin embargo, a final de cuentas, en la votación se decidió no tomar ningún partido. La autora de la resolución dijo que más del 50% de los habitantes de Anaheim son latinos, donde también viven refugiados asiáticos y musulmanes, lastimados por la retórica de Trump, que sacó a flote la división racial en el sur de California. Todos los mexicanos, centroamericanos, sumericanos somos ilegales. Los pandilleros, que eso se ven, que son nacidos aquí, pero de padres de otros países. En Anaheim, California, Jaime García, Univision.